Los amigos son amigos y así lo ha dejado claro Neymar. El astro del FC Barcelona ha publicado en su cuenta de Instagram una fotografía que encendió el ánimo de los aficionados culés. Y es que dirigió una felicitación a un jugador del acérrimo rival, el mismo con el que se juega en el título de la Liga de España. Neymar felicitó a su compañero de la selección brasileña Marcelo, quien llegó a los 29 años este 12 de mayo. Todo en un momento clave donde el Barcelona y el Real Madrid se juegan en las últimas jornadas la corona del circuito ibérico. En fin, la amistad está sobre todas las cosas. Se puede hacer realidad, parece que sí Karim. Parece que el Piojo Herrera ya está en Ablas con el América para regresar al nido.